¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Jetsuarly Y en este video les traigo mi último combate de la liga APM en formato LILG En esta novena y última semana de la liga voy contra José Shadow o José Bye Bye aquí en Pokémon Showdown Y por el momento vamos nosotros con un record de 6 victorias y 2 derrotas Así que si ganamos este combate voy a ir 7 victorias y 2 derrotas Y podremos tener una oportunidad para ir a los playoffs Así que hay que ganar este combate para tener mayor chance para ir a las semifinales Mi oponente José tiene a Smotion, tiene a Tortwick, tiene a Weasel, Starly, Elekid y Togepi Por mi lado yo traigo a Monkey, Phineon, Chimchar, Magnemite, Mothbray y Freelish A Magnemite lo traigo igual que mis dos últimos combates con Recycle y su valla Que hace que recupere toda su vida Traigo a Chimchar después de mucho rato Lo traigo con Excavar para Elekid Tengo con Flame Charge para aumentar la velocidad Y para ese Turtwick tengo Puño Trueno para Starly y para Weasel Y tengo Dance Espada por si tengo oportunidad de agustarme el ataque Creo que a Monkey no lo recuerdo A Freelish, Freelish lo tengo con el Mineral Evolutivo A Monkey no recuerdo si lo tengo a Scarf o Mineral Evolutivo Pero a Phineon lo traigo con el Cristal Z de tipo insecto, tipo bicho Para ese Turtwick Y este Mothbray lo tengo igual Trampa rocas, cuerpo pesado, terremoto y creo que Tóxico Así que vamos a empezar Vamos a empezar con el combate Empieza con Magnemite Él empieza con Turtwick, le meto un Tóxico Y Turtwick falla a sus Semillas Drenadoras Así que cambio a Monkey para tener la iniciativa de usar un Ida y Vuelta Así que hago Ida y Vuelta, le hago bastante daño Y regreso a Magnemite en caso de que me quiera envenenar O atacar con algún ataque de tipo hierba Regreso a Monkey por si me quiere meter las Liches y otra vez Pierdo vida, pero no importa porque con un Ida y Vuelta lo derroto Pero cambio a Tóxico de Pit Así que en lugar de regresar a Magnemite Pongo a Mothbray, hago a Campa Rocas Me hace Extra Sensory No quiero que me baje más la vida Así que cambio a Magnemite Me hace Encore, pero como no hice un ataque No me hace nada, yo le hago Flesh Cannon y lo derroto Ahora saca Helikit Me quedo porque tengo Robustez y me ataca con Brick Break Recupero Vida Poder Oculto de tipo Tierra, lo dejo más de la mitad Yo aprovecho y uso Reciclaje Recupero la Valla y la vuelvo a usar Y si vamos a estar así va a ser un combate bastante largo Así que en lugar de hacer mi misma jugada Hago Poder Oculto de tipo Tierra Me saca Smotion Me quedo con Smotion Porque resisto sus ataques de tipo Hielo Psíquico Hacia Psíquico Y uso otra reciclaje y recupero la Valla Me acervo la Sombra Me baja la Defensa Especial Pero con un Flash Cannon puedo tumbar a Smotion Ahora me saca a Bullseid Para esto tengo a Freelish Ya que sus ataques de tipo Hago Los absorbo con la habilidad de Absorbe Hago Así que hago Bomba Lodo Por si quiere cambiar a Turklift Y como dije absorbo sus ataques de tipo Hago con Escaldar Y con otro Bomba Lodo me lo quito encima Así que cambio a Freelish con Chimshot Para Bostearme la velocidad Me baja la Defensa con el Mordisco Pero ahora puedo usar Flame Charge Me quito a Turklift de encima Y aparte tengo un Bosteo en Velocidad Y ahora si utilizo Puño Trueno Y me quito a Starly de encima A lo mejor si no hubiera tenido las trampas rocas en el campo No hubiera derrotado a Starly de un solo Puño Trueno No lo se Pero bueno este combate Ha sido todo por este combate Tuve otra victoria Teniendo un total de 7 victorias y 2 derrotas Ahora si No se como van mis otros compañeros todavía Pero prácticamente somos como 5 o 6 Luchando por el lugar en las semifinales Que vamos mas o menos con el mismo marcador Otros van con 0 derrotas Otros van con 1 derrotas Así que esperare mas adelante A ver que tal terminan ellos Y si Y si yo termino pasando a semifinales Les traeré el juego El combate de la semifinal Y un momento Ahora si como les iba diciendo Todo depende de De los otros compañeros que están en la liga A ver si ellos Pasan o no a las semifinales Pero como les digo Somos como 5 o 6 que estamos compitiendo Por los lugares en las semifinales Que solamente son 4 Así que nosotros 6 que estamos compitiendo Solo 4 van a pasar A semifinales Y 2 que también teníamos oportunidad Pues nos vamos a quedar fuera Y si Y si yo no paso a semifinales Entonces eso va a ser todo Por mi parte de esta liga Esperemos pasar a semifinales En la siguiente temporada Del siguiente año Así que por lo pronto va a ser todo Por este video Espero que les haya gustado Pueden suscribirse Si les gusto Ver mis otros videos Tengo Muchos combates pokemon En pokemon shutdown Combates de liga También Y puedes dejar un comentario En la sección de comentarios Y darle un like Si te gusto el video Nos vemos Hasta la proxima